Menos de 2.000 dólares al mensaje habría sido el sueldo que Juan Rivera recibía cuando era empleado de la empresa de su extinta hermana, Jenny Rivera. Por su parte, su sobrina Chiquis ha logrado a lo largo de su carrera crear un patrimonio de 3 millones de dólares, a pesar de haber sido desheredada por su madre. Las broncas de entre la dinastía Rivera todavía no terminan, y es que entre indirectas y reclamos se la han pasado las últimas semanas, demostrando que nadie quiere el brazo a torcer, sobre todo Juan, quien ha demostrado ser una persona que no se guarda nada. En esta ocasión, a través de una entrevista con Chalemundo, se refirió a la especulación acerca de que él tuvo algo que ver con la lejanía de la diva de la banda y su hija Chiquis. Aclarando que él no pintaba nada en ese asunto, desmintiendo así aquel rumor. No más le quiero decir que yo no fui el causante de eso, que no le quita a su mamá. Yo no le dije qué decisiones tomara, y que le deseo que de alguna manera u otra encuentre la paz que su corazón necesita. Fue el mensaje que Rivera envió a su sobrina, enfatizando en que él no tuvo que ver con las decisiones que la mariposa de barrio tomó al desheredar y alejarse por completo de su hija, quien supuestamente se metió con su último esposo, Esteban Loaiza. Pero estas declaraciones no quedaron ahí, pues no contento con haberle recordado a la ex de Lorenzo Méndez su tragedia, tras haber perdido a su madre antes de su fatal accidente. Él prácticamente, de ser una persona infeliz y lastimada, no la bajó. Es una mujer lastimada, creo yo, que por más que quiera ser feliz, tiene que doler lo que vivió. Lo que vive, porque no creo que esa situación que pasó con mi hermana se olvida. Creo que duele todos los días. Expresó el hermano de Rosie, haciendo énfasis una y otra vez en que Chiquis no se encontraba bien, pues era una mujer que sufría todo el tiempo. Pues todo lo que pasó con su mamá era algo que no se podía olvidar. La neta es que tras estas declaraciones, muchas personas del público estuvieron en contra de lo que dijo Juan Rivera, expresándole que era un sinvergüenza. Pobre tipo, pobre ser humano, robó, junto con su hermana, todo lo que pudieron, a sus sobrinos, y todavía tiene de insultarlos sinvergüenza. ¡Guau! ¡Qué feo este hombre! ¿Cómo quiere dañar psicológicamente a sus sobrinos? ¡Nefasto hombre! Increíble, como su propio tío, después de que se aprovechó de la situación, se expresa así de su sobrina, quien se gana su vida trabajando, cosa que a su tío no se sabe lo que haga. Fueron algunos de los comentarios que varios internautas dejaron en la web, demostrando su molestia ante lo que dijo Juan de Chiquis Rivera. ¡Ay, ay, ay! No cabe duda que esta situación está regacha, y la gente claramente desconfía de las intenciones del tío Juan, quien ha aprovechado cada situación para irse con toda contra quienes no están de acuerdo con él. No olvidemos que también lo hizo contra su sobrino menor, Johnny, a quien también le expresó su lástima por haber quedado huérfano, e incluso se enfrentó a su hermano Lupillo en una fuerte discusión pública. ¿Y tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo en que Juan Rivera se expresa así de su sobrina, Chiquis? Te leemos ya en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.